Y ahora sí, damas y caballeros, tenemos las imágenes de lo que fue la fiesta de Diffusion en Lolita con Ale Cabanillas, esta artista que es un poco rafaelino, un poco cordobesa, que quiere ser conductora de este programa o al menos notera. Vamos a ver cómo le fue. Monumental Cabanillas está aquí en la noche de Rafaela para darle un toque distinto, con glamour, estética, humor y todo lo que se merece el rafaelino de esta ciudad. Señoras y señores, abajo de esta agua, con un calor impresionante porque mi cuerpo hierve, pienso ponerle absolutamente todo el humor. Quiero ser una de las chicas en pantalla. Yo no salgo de cuestión de peso, ni tampoco soy el yo de Susana Jiménez. ¿Cómo pasaste los 10 años de Diffusion en Lolita? Muy bien, siempre muy bien con Diffusion. Silvana dice que está por jubilar y yo tengo que ocupar su lugar. ¿Qué condiciones me ves a mí por ser una de las cronistas de En Pantalla? Todas las condiciones del mundo. Que Silvana se jubile tranquila. Señores y señores, un punto a mi favor. Cero para Silvana. Soy una mezcla de Susana Jiménez con Mirta Legrán. Dinosaurio Bernardo con la Tortuga Ninja. Señores y señores, prepárense porque en pantalla cambia. Y Ale Cabanillas le va a dar su golpe. Silvanita Bessi, te están esperando en el AFIP. Podés presentar tu jubilación porque ya encontraste una de tus sucesoras. ¿Vos crees que Silvana Bessi ya está a punto de jubilarse? No, no, te debe quedar uno. ¿Yo puedo ser su reemplazante? Absolutamente, sí. Estamos circulando la noche de Lolita y ahora nos encontramos con el organizador de este evento. El señor Alejandro Calderón que está festejando sus 10 años como peluquero aquí en la ciudad de Rafaela. ¿Cómo fueron tus 10 años acá en Rafaela? Bárbaro, bárbaro, la verdad que estoy muy contento y aparte organizamos esta fiesta para pasar un momento entre amigos nada más. Con un poquito de diversión y tomar una copa y un poco de show. Nos divertimos, pero la pasamos bien. ¿Vos crees que en estos 10 años pudiste cambiar el estilo de la mujer Rafaelina? Totalmente, fui el primero, el único. ¿Vos crees que yo rindo todas las condiciones para ser una de las noteras de En Pantalla? No rendí las condiciones, tenés que estar sola única, no hay otra, no hay otra. Sí, todas las condiciones. Señoras y señores, sigan votando. 0,609, 5,55 en pantalla. Opción 1, Ale Cabanillas, no tenés ninguna opción. 5 puntos a 0. Silvana Bessi, prepárate porque acá llegó tu sucesora. Saliendo de la noche de Lolita. Una noche espectacular donde no faltó el glamour, el humor y todo lo que se merece la noche de Rafaela. Señoras y señores, prepárense porque yo quiero ser una de las chicas en pantalla. Preparate Silvana porque voy a ser tu sucesora y abajo del agua con rayos, luces y truenos, seré yo. Ale Cabanillas, la que te hará cosquilla en la pantorrilla una de las chicas en pantalla. Give it to me. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!